Hoy no lo digo de broma, son buenas mis intenciones Yo no lo digo de broma, son buenas mis intenciones Yo no lo digo de broma, son buenas mis intenciones Yo no lo digo de broma, son buenas mis intenciones Yo no lo digo de broma, son buenas mis intenciones